¿Qué tal gente de Código Facilito? Vamos a continuar con el tema de apuntadores en este curso básico de programación en C. Mi nombre es Luis Enrique y el día de hoy vamos a hablar sobre la llamada de funciones por referencia. Comenzamos. Existen dos maneras de pasar argumentos a una función, mediante llamadas por valor y mediante llamadas por referencia. Hasta este video hemos utilizado las funciones y hemos pasado los argumentos por valor, pero muchas funciones requieren la capacidad de modificar una o más variables en una llamada de la función. En este caso podemos evitar sobrecargas de pasar objetos por valor. Las sobrecargas en sí son hacer copias del objeto o de nuestra variable, pero más adelante abordaremos ese tema. Por ejemplo, vamos a realizar una función que nos eleve un número al cubo. En este caso va a recibir como parámetro un valor entero. Vamos a definir nuestra función de tipo entero. Vamos a llamarla cubo. Primero si cerramos paréntesis y aquí indicamos que vamos a recibir un valor entero. En este caso voy a decirle que reciba num. Y aquí voy a abrir y cerrar llaves. Entonces lo que voy a hacer es inicializar mi variable num. En este caso num va a valer 5, punto y coma. Y voy a imprimir el valor original, que en este caso es 5. Porcentaje i y le pasamos num. Perfecto. Ok, entonces ahora le voy a decir a num que le asigne el valor que devuelve la función. En este caso voy a poner cubo, abro y cierro paréntesis y le voy a pasar igual el mismo valor. Creo que, bueno en este caso voy a cambiarlo por n. Aquí no importa cómo recibamos la variable. Ok, punto y coma. Y vamos a imprimir de nuevo print, porcentaje i. Vamos a imprimir el nuevo valor. Vamos a ponerle el nuevo valor. Ok. Y aquí valor original. Ok. Sí, y aquí ponemos nuestro num. Ok, punto y coma. Vamos a indicarle el return 0. Ok, eso lo dejamos de este lado. Y vamos a irnos con nuestra función. Antes se nos estaba olvidando hacer el prototipo de nuestra función. Ok, vamos a definirla como entera. De cubo. Venimos y cerramos paréntesis. Y metemos aquí, le pasamos como parámetro int n. Ok. Simplemente lo que podemos hacer aquí es utilizar return n por n. n por n. Punto y coma. Y nos va a retornar el nuevo valor. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a compilarlo. Ok. Y vamos a imprimir. Y sí, está en lo correcto. El nuevo valor es 125. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, da 125. Esto es normalmente lo que haríamos si utilizamos la llamada por valor. Pero si utilizamos la llamada por referencia. En este caso vamos a mandarle un apuntador como argumento. Vamos a utilizar n. Vamos a utilizar el argumento n. Aquí inicializamos nuestro número. Imprimimos el valor original. Ahora a nuestra función vamos a añadirle la referencia. Que en este caso debemos utilizar el ampersand. Aquí imprimimos nuestro nuevo valor. Return 0. Y aquí simplemente vamos a asignarle a nuestro apuntador n. El valor que tendría al momento de multiplicar n por n. Ok. Vamos a elevar nuestro valor apuntador al cubo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí termina nuestra función por referencia. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok. Compilamos. Ok. Nos marca un error. Vamos a verificarlo. Bueno, por ejemplo. Ok. Lo único que nos faltaría modificar. Sería el definir nuestra variable como void. Ok. Guardamos. Y vamos a compilar. Ok. Sí. Aquí también nos faltó poner el void. Vamos a volver a compilar. Ok. Perfecto. Ahora ejecutamos. Y si se dan cuenta. Ahorita estamos utilizando nuestra llamada función por referencia. Funcionó de la misma forma. Que como cuando utilizamos las funciones por valor. Solamente que aquí cambiamos al definir nuestras funciones como de tipo void. Que estas no están obligadas a devolver un valor. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Definimos una variable num en 5. Imprimimos nuestro valor num. O el valor original. Luego, a nuestra función. Le pasamos como parámetro. La referencia del número. Que en este caso sería 5. Imprimimos. Y aquí imprimimos el nuevo valor. En este caso, como llamamos una función. Va a entrar a este lado. Aquí declaramos nuestra función void. Que estamos indicando que nuestra función no va a devolver ningún valor. En este caso va a recibir el parámetro que nosotros le enviamos de este lado. Lo va a recibir como asterisco n. Y lo va a utilizar en este lado. En nuestra variable asterisco n. Vamos a multiplicar asterisco n 3 veces. Y va a ser la referencia para poder imprimir el nuevo valor. Que en este caso sería 125. Hay varias cosas difíciles de comprender. Pero conforme vayamos practicando. Vamos a ir resolviendo nuestras dudas. Y sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.